Nuestro modelo de impuestos pasa por una reforma fiscal progresiva, una reforma fiscal donde más paga el que más tiene, porque no se puede consentir que se pague lo mismo de IBI, una vivienda de protección oficial, que otra que no lo sea. Y no se puede consentir tampoco que pague lo mismo una familia que carece de ningún tipo de ingresos o de otra que tiene unas rentas muy superiores. Por tanto, progresividad en los tributos, eliminación progresiva de la tasa de basura y, en definitiva, que pague más el que más tiene.